Víctor, ¿cómo te fue con Mía? Ustedes lo... Pues, yo me arrepentí. Pero, dime, Simón, ¿en serio el sexo es tan importante? Porque lo demás en nuestra relación es más que perfecto. Sé que piensas que siempre me esfuerzo demasiado, pero... Si hay una posibilidad de que sea feliz y normal, ¿por qué no intentarlo? Hola. Hola. Sobre lo que pasó anoche, entré en pánico. En serio, lo siento. Está bien. Si no estás listo, no estás listo. Gracias. Y... Tengo un gran favor que pedirte. Mi padre será el anfitrión de un evento de la universidad del sábado. Será súper triste y aburrido, pero... Ahí voy a estar. Ok, empieza a las cinco, pero las primeras horas serán de gente vieja comiendo bocadillos y donando dinero. Oye, ¿es en serio? Amo los bocadillos y a la gente vieja. Y eso sin mencionar las donaciones. Siempre he querido donar dinero, pero... No tengo... Sí, oye, ya cállate, Víctor. Feliz y normal. Puedo hacerlo. Víctor, qué bueno que llegaste. Es el apocalipsis. La máquina de espresso no sirve. Sara está siendo dramática. No estoy siendo dramática, Benji. ¿Eso piensas de mí, que soy una dramática? Víctor, atiende la cafetería. Benji, tú y yo iremos a que la reparen a Huilacuchi. ¿Y si Víctor y yo vamos? Ok, bien, pero no vuelvan sin una máquina funcional lista para hacer café. Ten, lleva mi coche. ¿Qué tan lejos está Huilacuchi? Tengo un compromiso con Mía y no puedo faltar. Ah, está un par de horas, pero si nos vamos ya, llegaremos a las diez y en lo que la reparan, podrás estar de vuelta a las cuatro. No sé si pueda. Por favor, Víctor, yo no puedo ir a otro viaje con Sara. La última vez quiso detenerse a hacer compras y estuve dos horas viendo cómo se medía suéteres horrendos. Los compró todos, Víctor. Los más feos. Ok, bien. Le diré a Mía. Eso, tú manejas. Tienes licencia. Yo no pasé el examen. Huilacuchi está lejos. Pero no te preocupes, volveré justo a tiempo. Saludos a Benji. Bye. Está bien.